El Ministerio de Transporte y Obras Públicas aprobó la modificación del trazado de Ruta 30 a la altura del kilómetro 113, próximo a Paso Farías. La resolución fue consecuencia de una gestión de directivos de Rotary Club Artigas, quienes destacaron la acción que permitirá evitar siniestros de tránsito. Ayer tuvimos la buena noticia de que el Ministerio había aprobado el nuevo trazado de la Ruta 30 en la Parada Fariña, el kilómetro 113. Esa curva que ha causado muchos accidentes durante muchísimos años, incluso accidentes fatales. En una inquietud que teníamos Rotary, la tramitamos. Nosotros conjuntamente también conseguimos con el Ministerio del Interior un relevamiento de varios años, en la cual en una oportunidad hasta un policía había fallecido. Gentilmente el jefe de policía nos brindó todas las informaciones. Eso hicimos llegar al ministro, el ministro inmediatamente tomó carta del asunto. Y ayer nos avisó IDIARTE, el encargado del departamento de Artigas, que ya estaba aprobado. Ahora únicamente falta marcar el nuevo trazado, pero la solicitud fue hecha y el trámite tuvo andamiento y fue aprobado. O sea que ahora, dentro de muy poco tiempo, ya el trazado estará pronto y podremos evitar accidentes fatales como ocurrieron. Incluso hace muy poquito tiempo, también falleció una persona que trabaja en el Estado. Y ese mismo día ocurrió dos vuelcos en el día. O sea que creo que esto es un buen trabajo de Rotary, es prestar un buen servicio y con un gran beneficio para toda la sociedad, para todos nosotros. Porque estamos dispuestos, cualquier ciudadano va a tener un accidente fatal. ¿Eso los gastos corren a cargo del ministerio? Por supuesto. Nosotros lo que hacemos con el Club de Servicios es hacer los trámites. Hacer los trámites, ver las inquietudes que tiene la gente y tratar de subsanarlos de una manera u otra, hablando con el medio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!